Gracias a la situación financiera de Grecia es cada vez más complicada. También la de sus ciudadanos que sufren hoy el tercer día de corralito. Cerca de un millar de sucursales han abierto esta mañana de forma excepcional para atender específicamente a miles de jubilados que por no tener tarjeta bancaria no podían acceder a sus pensiones. Ángel Carrera, tú has sido testigo de escenas de tensión a las puertas de los bancos. Sí, Vicente, y lógicas porque los más de dos millones y medio de pensionistas griegos cobraron su última paga hace un mes, en junio, así que se estaban quedando ya sin efectivo y el cierre bancario lo único que ha hecho ha sido agravar su angustia. Por eso esta mañana, a las 8, cuando han abierto las oficinas, hemos visto escenas de tensión, discusiones, hasta empujones por llegar los primeros al banco y no quedarse sin la paga. Lo cierto es que no han podido cobrar la entera, solo 120 euros, y tampoco han podido cobrar todos los pensionistas. El resto tendrán que hacerlo mañana y pasado. Faltan pocos minutos para las 8 de la mañana en Atenas. Decenas de jubilados se plantan ante una oficina del Banco Nacional, con sus cartillas en la mano. Toca cobrar la pensión. El director de la entidad reparte turnos para evitar problemas. Nadie puede llevarse más de 120 euros. Tampoco pueden volver a por más hasta el lunes. Necesito más. No me va a llegar para ir al supermercado y pagar la luz. Somos cinco en la familia, tengo que pagar recibos. Cuando llegue a casa ya no me va a quedar nada. No todos los pensionistas tienen derecho a cobrar hoy. Solo los primeros apellidos del abecedario, los que han cotizado como autónomos, salen del banco con la cartera vacía. Mi nieto me pidió una chocolatina, solo tengo un euro. ¿Cómo voy a decirle que no? Dramática, dramática esta situación. La policía vigila los mil bancos abiertos hoy en Grecia por el gobierno de Chipras como medida excepcional. Más de la mitad de los hogares del país dependen de una pensión.